Bien amigos televidentes, es Corporativa CTV Televisión, canal 90 en la señal de cable futuro. Desde Chimbote, Ancash, Perú, nos hemos constituido al Sheraton. Exactamente aquí, el sexto foro del frente parlamentario en la lucha contra el hambre. Políticas de Estado, a través de los parlamentarios, están planteándose lo que en un diagnóstico elemental le están presentando sus evaluaciones. El presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, ingeniero Alfonso Velázquez Tuesta. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es canal de Chimbote, Ancash, Perú, para que usted nos pueda dar algunas precisiones importantes de este certamen, de este foro y al mismo tiempo lo que, gracias a Dios, tenemos Sierra Exportadora en esta querida patria del Perú. Gracias, buenas tardes. Sí, acompañando una invitación del presidente del Congreso, el congresista Ángel Delgado, presidente de este grupo de parlamentarios peruanos. Que junto con otros parlamentarios del mundo entero, realmente, porque están representantes del África, de Europa, de toda América, están proponiendo medidas y acciones prácticas para reducir en su momento totalmente la desnutrición. Si no es posible, nos indican, que cada noche haya 37 millones de americanos que aún se van a dormir sin haber probado alimento. Entonces, es una tarea donde todos debemos estar presentes. Y Sierra Exportadora, la institución de gobierno del Perú también se encuentra acompañando esta visión de trabajo conjunto. Sierra Exportadora, en lo que va de las estadísticas de estos últimos años, ¿qué productos son los que más se está exportando exactamente? ¿Y a qué países están llegando esta buena calidad de los productos? Quiero aprovechar su entrevista para comentarle que Sierra Exportadora lo que busca es generar mecanismos monetarios en el bolsillo de los productores, de las asociaciones productores, de los empresarios, para poder tener los recursos para comprar lo que necesiten, pagar su educación, medicina, salud, vivienda. Es por eso que nuestra labor está dirigida a los empresarios con cierta capacidad ya de inversión y de ahorro en las zonas andinas del Perú, sobre un enfoque de mercado. ¿Qué es lo que el mercado quiere? ¿Qué es lo que el mercado demanda? Y esa demanda, ¿cómo puede ser producida en los territorios, en los espacios, en los distritos, en las provincias peruanas? Y ahí, cruzando la demanda con el potencial de oferta, apoyamos a los productores a que se asocien, por un lado, y segundo, a que produzcan lo que el mercado demanda. Sierra Exportadora tiene filiales en el interior de las regiones, de las diferentes regiones del Perú, pero en el caso puntual en Ancas nos agradaría sobremanera conocer cuáles son sus puntos de trabajo y de qué manera la incidencia del gran beneficiario que debe ser el agricultor peruano. Sí, estamos en Ancas y nuestra sede, por cierto, no está en Chimbote, está en Huaraz, porque es donde está la sierra. Es que Ancas pues tiene esa riqueza geográfica, esa riqueza territorial y riqueza económica también. Recordemos que es la región del Perú que más presupuesto tiene para, o ha tenido para usar. Nuestra sede está en Huaraz. Y si tengo a la mente los principales productos que ayudamos a promover, empezamos con el arándano, estamos promoviendo el arándano, un berry, que con la minera Lincuna hemos apoyado a una comunidad de productores para tener cinco hectáreas de arándano que son el producto del futuro, que va a ayudar a cambiar la historia de esa comunidad y luego, con este ejemplo, de otras comunidades. Estamos fomentando la plantación de palta jaz, estamos desarrollando la comercialización de lana de alpaca, de lana de oveja, estamos ayudando a los agricultores que generen quesos, quesos maduros de acuerdo a las tendencias y a la demanda mundial. Estamos apoyando el valor agregado de los granos andinos. La kiwicha está siendo presentada desde Huaraz en barras, barras alimenticias. Estamos apoyando la comercialización de los productos lácteos. Bueno, tenemos 28 planes de negocios y a todos aquellos televidentes de Ancas que les interese conocer con detalle para poder hablar con conocimiento exacto de lo que hacemos, ingresar a la página web de Cierre Exportadora. En la página de inicio, al lado izquierdo, verán Observatorio de Negocios Inclusivos. Ingresan, hacen link en Ancas para que vean toda la labor promotora que estamos desarrollando. A nivel de número, puedo decirle que este año, desde Ancas, Cierre Exportadora, generará negocios por 50 millones de soles. ¿Esto es lo que ha generado o lo que va a ser apaginado? Lo que está generando este año, el año anterior, hemos generado un poco más de 40 millones de soles. Son negocios de los productores a los cuales ayudamos a que se asocien y a que tengan una calidad. Y a través de un documento que elaboramos en conjunto, que se denomina Plan de Negocios, logramos que vengan los compradores que pagan el precio justo y oportuno para la producción que ayudamos a desarrollar. ¿A qué países estamos dirigiendo las exportaciones gracias a Cierre Exportadora? El concepto de exportación tiene diferentes interpretaciones. Por supuesto que palta de Ancas se está exportando al mercado europeo, sobre todo España. Sin embargo, mucha de la producción que estamos desarrollando en Ancas viene a la capital, viene a la costa. Entonces, digamos que un primer concepto de exportación es de la zona andina de Ancas a la capital del Perú. Ese es el primer ejemplo de comercialización fuera de su ámbito. Pero la exportación de nuestros productos, sobre todo los arándanos que están saliendo de la zona de Anca, de nuestro territorio de Ancas, van al mercado norteamericano, una parte y otra parte al mercado inglés. Gracias por este importante acercamiento a la información que nos está puntualizando el presidente ejecutivo de Cierre Exportadora, Alfonso Velázquez Tuesta. Ingeniero. Gracias por su intervención y feliz fin de semana y adelante con Ancas. Vamos a trabajar muy intensamente. Por favor, a sus órdenes. El teléfono de Cierre Exportadora, 215-0730, con 01-215-0730, conmigo, con cualquier asesor, para poder orientar la necesidad de mercado de sus productores. Y que nos acompañen todos ustedes en ese gran mensaje de Cierre Exportadora, que dice, generando riqueza desde los Andes peruanos. Muchas gracias, ingeniero Alfonso Velázquez Tuesta, presidente ejecutivo de Cierre Exportadora de la capital de la República. Vamos con más información, Corporativa CTV, El Observador con Luis Vento. Adelante, estudios.